¿Tienes un negocio que no has podido hacer crecer? Asiste al entrenamiento para dueños de negocios de Action Coach. Vive la experiencia y conoce los beneficios de contar con un coach de negocios de la firma número uno de coaching de negocios en el mundo. Miércoles 25 de mayo, 5 de la tarde, Hotel Hilton Guadalajara. Informes e inscripciones al 1562-1560. Cupo Limitado, 1562-1560.